¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en su canal Velocidad Total. ¿Cómo pasar un tope en ciudad? Vamos a ver, acompáñenme. Y recuerden, síganme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, estoy como Velocidad Total. Voy a llamarle reductor de velocidad. Aquí en México es tope, en España, Badén. En Centroamérica, en Sudamérica, es policía acostado, salto de lomo, rompe muelle, en fin. Y como sé que nos vemos en varios países, a los cuales les envío un gran saludo, de verdad. Bueno, refirámonos, si les parece, como reductor de velocidad. Y como su nombre lo dice, la función es la reducción de velocidad, por seguridad. Y bien, la demostración de hoy va a ser en un automóvil manual, pero también aplica a cualquier vehículo automático, a cualquier vehículo. Entonces, en este video les voy a mostrar cómo frenar, en dónde frenar, a qué hora meter el clutch, el embrague, cómo arrancar, cómo llegar a una velocidad ya, digamos, tu velocidad de aproximación que sea correcta para llegar a frenar. Bueno, y para esto empezamos. Hay que calcular muy bien la velocidad para frenar, para que cuando llegues al reductor de velocidad al tope, llegues prácticamente con el coche frenado y no frenarte con el tope, con el reductor de velocidad, que golpees el vehículo ahí. Y esto, ¿cuál es la función? Antes de que el eje delantero llegue al tope, llegar a la menor velocidad posible. Y un error muy común, quizá el más grave de todos, que la gente no calcula bien la velocidad al llegar al reductor al tope y el coche pega la parte inferior del motor, que normalmente está el cárter, que es grave, y se golpean los vehículos. Esto es el error más común, quizá. Ahora, la segunda pregunta, ¿en qué velocidad, en qué marcha, en qué cambio se pasa el tope? Esto depende mucho de la altura, de la distancia a la que llegues, de muchos factores que te puedan cambiar la marcha. Pero, normalmente, y lo indicado, es pasarlo en primera marcha. Habrá unos reductores de velocidad que los puedas pasar en segunda marcha, pero hoy vamos a centrarnos en los que tienes que pasar en primera marcha. Porque son los que más se complican a la gente que va empezando a conducir, aprendiendo a conducir. Y estos videos están dedicados para todos ustedes, la conducción a partir de cero. Ahora, la pregunta que muchos se hacen cuando van empezando a conducir, ¿cuándo meter el clutch, el embrague, y cuándo soltar el freno? Bien, esto depende de en qué marcha vayas. Si vas en segunda, quizá pueda ser ya muy próximo al tope, al reductor de velocidad. Si vas en quinta marcha, pues tiene que ser antes, porque si no el coche va a empezar a vibrar antes. Vamos a centrarnos, para que sea más genérico esto, antes de que el coche empiece a vibrar, es el punto donde tú tienes que accionar el embrague, para que él no se apague. Y una regla general es llegar, ya con el embrague puesto, pasa tu eje delantero, el reductor de velocidad, y en ese momento es cuando debes de meter primera marcha, para iniciar tu aceleración y pasar con el eje trasero, el reductor de velocidad. Ahora, hay que tener mucho cuidado en los coches muy bajos, como es el caso de este, de este BMW, es muy bajo, pero en verdad muy bajo. Entonces, cuando tú pasas el eje delantero, en el reductor, entre el eje delantero y el eje trasero, hay que tener mucho cuidado, hay que aplicar el freno, aún con el clutch puesto, arrancando en primera marcha, porque es muy factible, dependiendo la altura de cada reductor de velocidad, que el coche pegue. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en eso, en los coches bajos como este. Tienes que hacer un juego de pedales, acelerar, frenar, acelerar. Esto lo tienes que hacer para que no pegue el vehículo, sobre todo para que no se haga el coche más bajo, y es cuando pega. Ahora, quiero decir algo que es muy común también, que pasa cuando vamos enseñándonos a conducir. Hay que meter el embrague a tiempo, porque si dejas mucho, si te esperas mucho, se te apaga el auto. Empieza a vibrar y el auto se apaga. Este es un error muy común. Bueno, y ya para resumir esto, el tope, el reductor de velocidad, prácticamente es como cualquier arranque, nada más hay que dividirlo por fases, en lo que pasa el eje delantero y en lo que pasa el eje trasero, pero es un arranque normal. ¿Y esto por qué se hacen dos fases? Porque mucha gente pasando el eje delantero ya arranca y todavía te falta el eje trasero, y es ahí cuando brinca, lo pasas muy rápido o puedes pegar el automóvil. Y lo fundamental es de que hay que tener esto en la mente, el reductor de velocidad está siempre en alguna zona peatonal donde hay gente. Uno como conductor de un vehículo tienes que ser muy cortés, muy cortés con el peatón y siempre darle prioridad y siempre darle el paso. Normalmente el reductor de velocidad está para esto. Anteriormente aquí en el canal, porque hay mucha gente nueva, les invito a verlo, hicimos como pasar un tope en carretera. Un reductor de velocidad cuando te toma por sorpresa, que es diferente técnica a la que estamos haciendo ahora. Les invito a verlo. Porque al menos aquí en México, y yo sé que en muchos países donde nos ven pasa lo mismo, en carreteras secundarias, que no son pistas, hay muchos reductores de velocidad no señalizados. Y es ahí cuando toman por sorpresa. Por eso quisimos hacer este video. Y les recuerdo, el próximo 7 de diciembre tenemos nuestro curso, ya de fin de año, así que anótense, ya saben, cursosvelocidadtotal.com, envíen su correo, aparte en su lugar. Y bien, llegamos al final. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video. Que les vaya muy bien. Mi nombre es Alejandro Torres. Suscríbanse si les gusta. Compartan, comenten. Hasta luego.